Música Bienvenidos, desde el área de educación ambiental del Instituto de Formación Docente Continua queremos sumarnos a la conmemoración en el mes de la mujer siguiendo el lema de ONU Mujeres 2022 Igualdad de Género Hoy para un Mañana Sostenible Sabemos que las mujeres desempeñan un papel fundamental en la gestión, conservación, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales como consumidoras y educadoras a pesar de contar con serias limitaciones para su acceso y control Si bien en muchos países del mundo son líderes dentro de su comunidad también reconocemos su esfuerzo que a veces es invisible He aquí que hemos realizado una compilación de imágenes de mujeres influyentes, destacadas, protectoras y activistas en pos del cuidado del planeta y decirles a cada una que su aporte es muy valioso cada día y que vos sos protagonista Muchas gracias El planeta Tierra, nuestro único hogar Invaluable, pero no invulnerable ¿Es demasiado tarde para salvarlo? El cambio climático está provocando que el mundo se vuelva un lugar más peligroso más frágil más desigual En estos momentos de incertidumbre las mujeres y las niñas se ven amenazadas de manera desproporcionada por el desplazamiento, la pobreza y la violencia Pero las mujeres y las niñas también son una fuerza poderosa en las medidas relativas al cambio climático Como innovadoras en las energías verdes Como defensoras del medio ambiente Y como educadoras de nuestra generación Y la siguiente La igualdad de género no es un problema solo de las mujeres Es el camino para nuestra supervivencia Por lo que no es demasiado tarde para invertir en medidas contra el cambio climático dirigidas por mujeres y a favor de ellas No es demasiado tarde para empoderar a las mujeres emprendedoras y aquellas encargadas de tomar decisiones en el hogar No es demasiado tarde para darle voz y poder a esta próxima generación de defensoras de la Tierra No es demasiado tarde para exigir compromisos que apunten a construir un futuro igualitario y duradero para todas las personas Defender las medidas contra el cambio climático dirigidas por mujeres y niñas y a favor de ellas es la clave para salvar el planeta Únete a la lucha por la igualdad de género hoy De modo que entre todas y todos podamos crear un futuro sostenible No es demasiado tarde No es demasiado tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!